El triunfo de los cantonales Y me hace muy feliz que lo esté acompañando, Marcel Pero me gusta muchísimo que usted sea un muchacho joven ¿Cuántos años? ¿A quién representa a Marcel y quién es Marcel Soler? Bueno, tengo 25 años, represento a la coalición Gente Montes de Oca Es una coalición conformada por cinco partidos políticos Que decidimos bajar nuestras banderas y poner por el frente los temas cantonales Son el Partido Acción Ciudadana, el Partido Frente Amplio, el Partido Humanista de Montes de Oca Alianza Patriótica y Patria Nueva ¿Y qué quiere hacer, Marcel, a los 25 años con esa responsabilidad? Bueno, la pretensión nuestra es hacer una ciudad más humana Un lugar donde la gente pueda transitar con seguridad Y que sea una ciudad que ponga en centro a la gente Y queremos que también la acción municipal sea así Por eso la coalición misma se llamó y se llama Gente Montes de Oca Y todo un experimento también, ¿verdad? Los partidos que están ahí Y toda una práctica de diálogo y concertación Que esperamos que también se replique en el Consejo Municipal y en otros espacios Que es mucho lo que falta en la política nacional Más diálogo y más concertación entre las diferentes agrupaciones políticas En todos los niveles Marcel, son los 25 años, hay que ponerle atención a Montes de Oca Bueno, y aquí está la Junta y Curvidabat, siglo XXI No solo al pesar de los pesares Con mucho orgullo, el pueblo apoyó la gestión de ustedes Y Junta y siglo XXI no tuvieron problema en ganar No A ver, no No, en realidad ganamos contra todos Es decir, contra todos los partidos nacionales Ganamos muy bien en ambos cantones en Curvidabat Creo que la gente dio el mensaje de que a esa indigencia política A la que nos tenían acostumbrados los partidos nacionales No queremos volver Ahí hizo campaña Todo el que pudo Expresidentes de la República de Liberación Nacional Fueron llevados a tratar de convencer a la población Y la población les dio la espalda Es decir, lo que en Curvidabat queremos está muy claro Y no es eso No es volver a la indigencia política De alguien que, por ejemplo, podría haber sido el ciudadano ilustre Más discreto de todo el cantón Porque mi contrincante de Liberación Nacional Yo ni lo conozco Y siendo alcalde es increíble que no conozca a una persona Que dice tener intereses en la comunidad Después de tantos años yo de ser alcalde Es inaudito eso En realidad no es cierto En realidad la idea es que quieren tener alcaldes Ese es el proyecto No es poner el alcalde que es mejor para el cantón Y yo creo que la comunidad resolvió eso de manera brillante La Junta, don Arnoldo Buenos días De qué manera expresar, digamos, a un pueblo Un agradecimiento Y más que un agradecimiento es como una felicitación Porque Escazú ha demostrado Que es un pueblo culto Que es un pueblo respetuoso Entonces Toda la gama de difamaciones Insultos, calumnias Que se levantaron en mi contra Pienso que han quedado aclarados por la voz del pueblo Y es algo de alabar en una comunidad Ese respeto hacia la democracia Hacia la participación Hacia el análisis de lo que está bien y lo que está mal Porque sabemos que no todo lo hemos hecho bien Pero esa aprobación comunal Para las cosas en las que hemos trabajado Con ahínco, con esfuerzo Da muy buenos resultados Lamentable Que una persona o un alcalde Que está trabajando al servicio de un pueblo Tenga que recibir tantos ataques Y tantas difamaciones Por parte de los partidos tradicionales En donde la propuesta nuestra Fue ni siquiera nunca contestar Ninguno de esos ataques Ninguna de esas difamaciones ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a las comunidades A demostrar cuáles son los proyectos que sirven A proponer ideas A oír ideas Y gracias a Dios no caímos en el error De ponerle atención a esas injurias Y a esas difamaciones Sino que más bien Este, nos pudimos Nos dio más fuerza Para mantenernos enfocados En el objetivo que nos habíamos propuesto Pero pegan y duelen Por eso es más rico el triunfo Claro que pegan Y claro que duelen Por eso es mejor el triunfo A ver ¿Qué campaña desarrollaron? Marcel, vos ¿Qué campaña? Nosotros desarrollamos una campaña Muy cercana Queríamos que Cambiar las formas tradicionales De hacer política Sustituimos los mitines tradicionales Donde el candidato habla Por tertulias En los parques Nosotros en nuestra propuesta Hablamos de recuperación Del espacio público Pues demostrémoslo en campaña Si se puede hacer en campaña Lo podremos también Poner en práctica En la administración Hicimos tertulias Sin al aire libre Utilizamos mucho Los medios digitales Las redes sociales Eso fue fundamental Porque la gente se enteraba De nuestras propuestas Y luego en la calle Se ampliaban Y sobre todo El contacto humano Y eso fue Uno de los principales ejes Acercarnos mucho a la gente Y conversar mucho a la gente Y no solo proponer Sino también Como decía ahora Arnoldo Escuchar Porque hace falta Escuchar más a la gente Y suele pasar Que en política Llegan las políticas Tradicionales Que todos lo saben Y no necesariamente Todos lo sabemos Y hay que tener esa humildad Para escuchar a la gente Y tener mejores ideas Esa tertulia Al final Te ayudó A la hora De ver por dónde Tienes que meterte Y qué es lo que Tienes que hacer Sí ayudó Y también ayudó Para darnos cuenta Que íbamos bien encaminados De que nuestros planteamientos Estaban acorde A las dificultades Problemáticas Inquietudes De la comunidad Entonces ha sido Muy enriquecedor Y más bien Genera todo un sentimiento De identificación De la misma gente Porque no es lo mismo Ir a un mitin tradicional Que el político Echa un discurso De lo que sucede Y todo el mundo aplaude A ir y conversar A que mi idea sea escuchada Y a que también Sea acogida O encontrar que hay una coincidencia Muy fuerte Entonces eso también Genera una identidad Y a generar una identidad Muy fuerte Con el proyecto Gente Montes de Oca Sí porque aquí la gente dice ¿Cuál fue el secreto? ¿Verdad? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron llegar? De que dice Bueno los nombres Las personas Son importantes Pero yo también pienso Que es un poquito La dinámica Que usen en los partidos Y las personas Que se vuelve importante ¿Cómo lo hicieron En el siglo XXI? Bueno De la manera más Bonita que pudimos En realidad Nosotros estamos convencidos De que las personas Deciden por Por lo que es hermoso Por lo que está bien Por lo que tiene empatía Por lo que es tierno Y así hicimos esta campaña Con mucho amor Recibiendo mucho odio Te voy a decir Ahora que hablas de amores y odios Cada vez que vos venís al programa La gente me dice Es que él habla de cositas Habla de amor Habla de terror Habla de maripositas Habla de De abejas Y de todo Si es que es una forma Que él tiene De expresión Que es muy linda Pero además Que está apoyada En proyectos Que tienen que ver Con maripositas Pero también tienen que ver Con infraestructura También tienen que ver Con cosas Claro Yo es que no entiendo Cómo se puede hacer política De otro modo Bueno habrá Quienes la hagan Pero eso ya pasó Yo pienso que Que los valores Del siglo presente Nos obligan A tener empatía Así es Así es Y eso debería De reflejarse Primero en la política Y después en todo lo demás Allá los que no se dediquen A esto Allá los que se dediquen A la política Esa Nosotros hicimos Un eslogan bellísimo Que dice La confianza Es una obra pública Así es Y qué riesgo Tener un eslogan De esos Porque había que tener Confianza Para poder Para poderlo hacer Ellos hacían tertulias Dicen En los parques ¿Vos qué hiciste? Bueno nosotros Por años Hemos trabajado Porque hemos tenido La oportunidad Que no ha tenido Marcel De ser De estar en el gobierno No local Entonces Tenemos una práctica De escucha Permanente Y hemos podido Desarrollar Los proyectos Que algunas veces He venido yo A presentar aquí Otros que no He tenido la oportunidad A partir de las inquietudes Que la misma comunidad Tiene Por ejemplo Interpretar De manera correcta La inquietud Que la gente tiene Sobre llevar La conservación Al escenario urbano Por ejemplo Caray Eso requiere Y eso requiere De un proceso De escucha Que no sucede De la noche A la mañana Son años De escuchar Años de escuchar Yo suelo decirle A todos Que la herramienta Fundamental De un alcalde No es Hablar No es el lapicero No es el oído Un buen alcalde Escucha Después Racionaliza Después devuelve E invita A la población A hacer algo De manera conjunta Eso es el trabajo De un buen alcalde Y la ayunta ¿Cómo hizo esa campaña La ayunta? Doña María Cuando participé En los debates Y en las actividades Que se dieron En nivel de medios Cuando Yo agradecí A las miles De familias Que se acercaban Al partido A ofrecer La ayuda Sin que nosotros Hubiéramos Ni siquiera Iniciado campaña Los otros candidatos Se reían Porque creían Que yo estaba Exagerando Cuando decía Miles de familias Se supone Se supone que Un alcalde O un candidato En campaña Debería perder peso Doña Amelia Yo estoy gorditico Subí un montón de kilos De andar tocando puertas Porque va uno a las casas Y te pasan Y te dan gallos De racache De chicasquil Que un café Que un agua dulce Entonces es una cosa Maravillosa Encontrar uno Ese calor En las personas Y mucho de eso Radica Porque en cinco años Nos dedicamos Principalmente A llevar beneficios De obra pública Y beneficios sociales A la comunidad Y la comunidad Agradece Finalmente La comunidad Agradece Entonces El ir uno A una casa Y decirle Me deja poner Una banderita Y me dice Traiga Yo le ayudo a ponerla En donde Los otros partidos Tenían que estar Pagando mensualidades Porque los dejaran Exhibir sus publicidades O peor aún El irrespeto Hacia la propiedad privada Que instalaban Vallas y banderas Sin pedir permiso En propiedades Abandonadas O predios Vacíos Y ver a los A los propietarios Molestos Mandando a sus peones A bajar esa publicidad Y después Tratar de achacarme A mí Que yo les andaba Bajando la publicidad No se vale Entonces Para nosotros Fue maravilloso Esa acogida Ese calor Porque No hubo un Un solo barrecito Donde llegáramos A visitar a la gente Que no hubiéramos Hecho un parque Un gimnasio Al aire libre Un alcantarillado Una acera Entonces La gente Le había mostrado Prácticamente Nuestra campaña Fue visitar Y agradecer A la gente Que ya se nos había ofrecido Antes de iniciar Nosotros la campaña Porque si hubo algo Este Que abordó Digamos Al partido Fue esa aprobación Es que La Contraloría En algún momento Dijo que los alcaldes Podíamos hablar De los proyectos Que habíamos hecho Que por sí Este De ahí sería el pueblo El que diría Si estaba bien O estaba mal Que por qué No íbamos a poder Hablar de eso El mismo tribunal Lo dijo Que por qué No íbamos a hablar De los proyectos Que habíamos realizado Se le toca A la comunidad Decir si lo hiciste bien O lo hiciste mal Esa es la gran prueba De ustedes Esa fue la gran prueba De los cantonales Que inclusive Resultaron electos Y por la mayoría Es que ahí está O sea Ahí está la comunidad Y de tempranito Se tiró a la calle A mí me parece Que visto De manera preliminar Cualquiera diría Que nosotros Tenemos una ventaja Pero en realidad No es cierto No es cierto Porque tendremos Una ventaja Si lo habremos hecho bien Claro Pero si no Lo habremos hecho bien Pues no tenemos Ninguna ventaja Todo lo contrario Todo lo contrario Porque si no Logramos sostener Nuestro discurso En alguna Evidencia La gente Ya tiene Digamos Ya va a decir No Este no No es cierto Este es un Este es de paja Este no es de verdad Yo pienso Que no No había Ahí ninguna ventaja Una campaña Es para lucir Lo que uno tiene Y lo que ha hecho Y Y Eso es así Otros lucen Lo que tienen Y lo que han hecho Que son todas esas Cosas desagradables Lo que no han hecho Si Lo que Lo que Dejan de hacer Marcel Ustedes esperaban Ganar Porque hay gente Que dice Ay que torta Gané Y ahora Que hago No Ustedes esperaban Ganar Para hacer Que Si Sentíamos muy reñida Entre los tres partidos Que quedamos De primeros Pero si sentíamos Que íbamos a ganar La gran diferencia Es que nuestra gente La gente que fue a votar Por nosotros No es la gente Que pasa a reportarse Y decir Hola Voy a ir a votar Si no la gente Que vota silenciosamente Y lo sentíamos en la calle Pero lo que era muy difícil Era saberlo En el centro electoral Que es totalmente Otra dinámica Pero si nos sentíamos Con grandes posibilidades Lo que no esperábamos Es que sacarnos Tanta diferencia Sobre En este caso El segundo lugar ¿Cuántos sacaron? Dí un 10% Fue nosotros un 28 Liberación Nacional Un 18 Y Renovación Costarricense Por debajo Que es el partido De don Fernando Trejos El actual alcalde El actual El actual alcalde Entonces Porque yo Ayer yo fui a muchos centros ¿Verdad? Y sentía que Toda la gente Y vea que lo digo Todos A excepción de Junta Que estaba muy Muy casado A excepción del siglo XXI Que inclusive Con amigos de allá Dice a que van Desde temprano Y de otros partidos Dice a eso Se lo llevó Sino XXI Desde temprano Pues algo similar Pasaba en Curriada La gente Perdón En Escazú La gente decía Se lo llevó Se lo llevó Ya a la Junta Pero aún así Había como una gran La gente no estaba segura ¿Quién ganaba o no? No querían decir No querían echarse al agua No querían decir Marcel Por eso te pregunto Y es muy difícil Nadirlo Con el nivel De abstencionismo Que tenemos Por dicha Han ido bajando Bueno Imagino que sus cantones También Montes de Oca Se redujo el abstencionismo Pero no es todavía suficiente Entonces cuando tenemos Tanta gente Que no va a votar Es muy difícil saber Realmente Cómo se está comportando Uno lo puede ver Cuando habla con la gente Y la gente te dice Sí, vamos a ir a votar Por ustedes Estamos con ustedes Pero de eso A concretarse el voto Cuando hay tan poco interés De participar Y tanto abstencionismo Y tanta poca confianza En las municipalidades Es todo un reto No, y claro Y cómo lograr La comunicación Con los otros partidos Y lo digo Ellos Porque ellos Han sido innovadores ¿Verdad? Porque les tocó Como cantonales Pero ustedes son jóvenes ¿Verdad? Y entonces También les va a tocar Todavía más Hablar cuando ¿Verdad? Porque el político Tradicional dice No, si no se hace De esa manera Vamos a perder Y donde usted dice No hagamos tertulias Y los escarajillos Ya están con tertulias Y cosas Y no No, no Es la verdad O sea Eso pasa Entonces ¿Qué pensás de eso? Vos decís Unir voluntades ¿Verdad? ¿Cómo lo ves? Quedando tan estrechos Los márgenes No sé cómo Perciben que Ya o si pueden Saber ya cómo va a quedar Conformado el Consejo Municipal A mí me da mucha esperanza El próximo Consejo Municipal Porque casi todos los partidos Pusieron personas jóvenes En los primeros lugares Muy bien Lo que nos presenta Un Consejo Municipal Quizá más fresco Menos maleado Con menos vicios Quizá personales Que a veces hay Entre los políticos locales Y eso Abre muchas posibilidades A varios de ellos Los conozco O nos conocemos Y creo que eso va a facilitar Mucho el diálogo Y el diálogo Como dije antes Ha sido una de las ventajas Que ha tenido hasta ahora Gente de Montedeo Que queremos que siga siendo Una gran ventaja Para seguir trabajando Con el Consejo Municipal ¿Vos sos graduado ya De la Universidad de Costa Rica? No ¿Te estás terminando? Sí, ya estoy a punto saliendo Ahora vas a ver Cómo te va a ir Ese sea a punto A veces dura Demasiados puntos Dura Pero no te vamos Si necesitas ayuda No te vamos a dejar solo Está bien, muchas gracias No, no, no De verdad que le dan a uno Le dan a uno muchas ganas De ayudar Yo te hablaba de la Universidad de Costa Rica Porque San Pedro Tiene tantas posibilidades De coordinar Ojalá que ustedes Los jóvenes Le digan a la gente No, si nosotros queremos Una zona universitaria Para que todo el mundo Venga a verla diferente O sea que no se ha podido hacer Imagínese La calle de la amargura Por eso Así se llaman Imagínate vos la belleza Que podrían hacer Nosotros tenemos un proyecto Bueno Y que no es un proyecto nuestro Es un proyecto de ya muchos años De transformar esa calle La calle de la amargura En una calle de la cultura Que sea un espacio más peatonal Más accesible para las personas Y que no solo sea La dinámica que hay ahora Que es de Vara Sino que haya dinámica Para toda la familia En diferentes momentos del día Hasta los domingos Y que pueda cambiarse La imagen Y la forma Y lo que pasa ahí Y que la gente más bien En lugar de hacer un punto oscuro Que a veces es así Visto La calle de la amargura En Montes de Oca Sea un punto cultural Y que la gente quiera ir Y participar Claro Fíjate Dice que nos aprovechen La NAMI está ahí Sí Dice la gente La NAMI Fíjate que yo soy Carnet 70 Y desde esa época Pensábamos en hacer eso Y ve Nos tomaron los bares Esa zona Y ya no se pudo mover la cosa ¿Crees que sí se puede mover ahora? Hemos conversado con comerciantes locales Y ellos saben Que esa transformación Nos va a beneficiar a ellos Y que eso también Va a limpiar la imagen Porque ellos los están afectando Y así nos lo han dicho Gente fotocopiadora Sodas y bares Que tienen muchos problemas Por la mala imagen Que se ha hecho Y que eso les está afectado En las ventas Y que mejora la imagen Ellos estarían Totalmente apuntados A hacer esa transformación Pero eso es muy importante Y entonces Me encanta Lo dije antes de las elecciones Y lo mantengo Y lo mantengo En realidad El este de la ciudad Aquí Don Arnoldo Me entenderá Lo que quiero decir ¿Verdad? El este de la ciudad Requiere Para su gente Bueno Hicimos intentos Porque hubiera sido ideal Y si hubo un intento Decente Y exitoso Creo yo En Tres Ríos Pero Pero se requiere De más De paciencia Y verdad También ayer Me preguntaba Un periodista de la nación ¿Cuál es el secreto De los partidos Cantonales Exitosos? ¿Verdad? Que en este caso Yo diría Que hemos sido Solo la Junta Y Por el siglo XXI Y un poco El partido del sol Y Y el éxito Es la constancia No es No es No es la casualidad No ha sido Generar confianza Vea Si es cierto Si es cierto Si es cierto A mí Me A usted ahora Hice una Una pregunta A las personas Que estaban antes De nosotros Doña Montserrat Me dejó muy preocupado Con su respuesta Cuestionando Si la inversión Que se hace Para mantener Separados Los Las elecciones De los gobiernos Nacionales A las elecciones Locales Vale la pena O sea Por supuesto Doña Amelia Por supuesto O sea Si nosotros Queremos Darle realmente Una transformación Importante A este país Debemos De centralizarlo Es que ya son Demasiados años Doña Amelia En que se hacen Intentos Intentos Y cada intento Que hace el gobierno Central Es un fracaso Es un fracaso Lo vemos con El Ministerio De las Públicas Los problemas Que tenemos Con el Ministerio De Educación En seguridad En salud O sea Ya el gobierno Central No lo logró Lo que ha pasado A nivel De la Asamblea Legislativa Con esa polarización Extente Y la incapacidad Del poder ejecutivo Para hacer cosas Es más que evidente Que lo que Tenemos que comenzar A parecernos A los países Que tienen gestiones Exitosas Y obviamente Los encontras En los mejores ejemplos De gobiernos Descentralizados En donde la pirámide Presupuestaria Más bien Es una pequeña parte Para el gobierno Central Y las comunidades Los gobiernos locales Son los que Administran La mayor parte De esos fondos Y lo hacen Exitosamente O sea ¿Cuánto cuesta Por ejemplo El superávit Que tuvo El Bambi El Ministerio De Vivienda No ejecutaron Ni el 20% De sus recursos El MEP Claro Mientras las escuelas Están cayendo Mientras no hay Baterías de baño El MEP Tiene acumulados 600 millones de colones Mil de millones de colones Y no se resuelven Los problemas Entonces por supuesto Yo si quiero contestarle A doña Monserrat Que yo soy un fiel creyente En la descentralización Y en los alcances Que la función Del gobierno local Por supuesto Con capacitación Con acompañamiento Con asesoría Capacitación Claro Eso lo pongo grandísimo Yo verdad Eso lo pongo grandísimo Si el sistema Debería de A mi me impresiona También Y lo digo Muy frecuentemente No solo en campaña Sino en mi día a día Que todavía Creamos Que el diseño De un gobierno Que tiene 250 años De haber sido diseñado Todavía puede generar Algún resultado Es decir Yo no creo Que confiemos En ningún diseño De hace 250 años Es decir El diseño Condiciona El resultado Un carro Rueda No brinca Porque está diseñado Para rodar Y no para brincar Y este sistema Nuestro Visto desde donde Lo vemos nosotros Que es en esa Cercanía inmediata Al ciudadano No funciona Yo diría que tampoco Funcionan los partidos Cantonales de mentiras Ah no Que los hay Yo estoy de acuerdo Aquí hay unos Que son de verdad O sea Que nacieron en el cantón Que viven en el cantón Que crecen con el cantón También Y hay otros Que se hacen solo Por necesidades Específicas De grupos Personales O de grupos de presión Yo creo que Que la limpieza De la matriz Tiene que ver Ni la yunta Ni Curridabat Siglo XXI Ni el partido del sol Ni gente Nació del resentimiento Con nadie Cuando uno Tiene un partido Cantonal Que nace del resentimiento De un líder Porque no le dieron pelota En un partido nacional La vaina va mal Es decir Yo recuerdo Hace unos años Que me invitaban A reuniones De partidos cantonales Y yo decía No, yo no voy a ir Pero por qué Si tenés uno Sí Porque no creo En los partidos cantonales Me decían Pero cómo no crees Si tenés uno No, yo creo en el mío Porque sé De dónde viene Es decir Porque sé que tiene Una matriz sana Fue hecho por ciudadanos Vecinos Que encontraron En la política Un medio Para manifestar La fuerza De un movimiento social Comunitario Y eso sigue siendo La raíz De nuestro asunto Es decir A nosotros No nos han visto Metidos en carrera política Nos han visto Trabajando Consistentemente En las razones Que nos dieron Nuestra existencia Que son El mejoramiento De la calidad de vida De los habitantes Y tirar a la gente A cuidar lo que tienen A hacer sus parques A disfrutar Sus parques Yo les quiero decir Una cosa Escazú ahora Está lleno de parques Lo digo y lo insisto Y de parques En el que la señora Está haciendo ejercicio Nosotros están andando En patineta Los chiquillos Están jugando Las muchachas Están así Las muchachas Bueno O sea Estás Y vos ves Como la comunidad Sale de las casas Participa O sea Sale uno Y dice Mira pero ¿Dónde estaba Esta gente antes? Ahí están Los parques Ahí están Los espacios públicos Si eso se utiliza Todavía más allá Imagínate La U Se genera comunidad Que es algo muy importante Cuando la gente Se conoce Se genera comunidad Y es algo Que nos falta mucho En nuestras zonas urbanas Donde hemos crecido Sin ningún arraigo Y cuando la gente Se conoce Y genera comunidad Entonces se involucra En los temas cantonales Y le importan más Los temas comunales Porque le importa más El lugar donde vive Y ese yo creo Que es el gran éxito De los partidos cantonales Que han logrado Que la gente Realmente se sienta Parte de algo De vivir en su canton Orgullosos Y los haga involucrarse ¿Cuándo pensaste vos? ¿Qué pensabas? ¿Ser político? ¿Qué pensabas? ¿Ayudarle? Yo conozco chiquillos De que chiquillos Quieren ser presidentes Para ser un país mejor Desde chiquillos Sí Y la verdad es que Cuando los he seguido Para grandes Son muchachos Que se terminan Comprometiendo con proyectos Y todo ¿De dónde nació eso Marcel? Porque son muy jóvenes Sí, yo me metí En política sin aspiraciones Sobre todo Me ingresé Bueno, después del Tratado de Libre de Comercio En política universitaria Y me quedé Mucho en política universitaria Y también en política nacional Siempre ayudando Nunca Nunca busqué cargos A nivel Digamos de estructura De partido Hasta que A lo interno En el caso de Monteteo Que el Partido de Acción Ciudadana Me propusieron Y quedé como presidente cantonal Y ejercí el rol De presidente cantonal Pero tampoco Pero tampoco Estaba ese interés De ser candidato A la alcaldía Ya después Después del trabajo De demostrar De trabajar con los compañeros Y compañeras ¿Te gustó? Me gustó Y también los compañeros Me lo propusieron Porque va por ambos lados Y el tema municipal Quienes me conocen Saben que me interesa mucho Todo el régimen municipal Y siempre es uno de los temas De los que hablo Además del tema urbano Me gusta muchísimo Es uno Que me apasiona Los temas urbanos De la apropiación Del espacio público Y cómo involucrar a la gente Cómo hacer lo que decía Ahora una ciudad más humana Y una cosa llegó a la otra Aquí estamos El TLC Yo no me metí En política O sea Me hice revolucionaria Pero no política Porque nunca he podido Estar en un partido político Encendió la chispa Por decirlo Encendió la chispa Alcoa Encendió la chispa Alcoa Como con miles de personas Que lo hacen a uno A ver si yo puedo ir más allá Que sacar mi carrera Que tener mis chiquitos Que tener mi casa ¿Verdad? Sino que yo puedo hacer algo más Y eso es un poco Lo que pasó También con el TLC Con mucha gente Las que constructivamente Ven las oportunidades Para ser un mejor país Edgar ¿Vos de dónde venís? Contame Bueno Yo fui periodista Y por supuesto El interés de la política Siempre estuvo Pero desde el punto de vista Del analista Digamos Vamos a decir así Se ha calmado Pensativo Reflexivo Poeta Escritor También Por eso las abejitas Y por eso las cositas Después Resulta que Que me Fui consultor De De organismos multilaterales Por algunos años Viajé mucho Para trabajar Cuento La historia De que un día Me desperté A las 4 de la mañana Tenía un viaje a Bolivia Y a las 5 de la mañana Frente al café En la mesa De mi casa Decidí no ir Cerré Abruptamente Esa carrera Y casualmente ¿Sabes por qué? Con esa tranquilidad ¿Sabes por qué? Porque no pasaba nada Exacto Porque ganaba mucho dinero Viajaba mucho Vivía muy bien Pero no veía nada Nada de lo que hacía Ni nada de lo que pensaba Se materializaba Me quedé sin trabajo Empecé a caminar Por mi comunidad Porque tenía mucho tiempo libre Y ahí me enteré De que vivía en un lugar Y busqué a Guillermo Alonso Que había fundado El Partido Curridado Al siglo XXI Le ofrecí mi ayuda Y me dijo Guillermo Pues qué bien que me cae Porque me siento muy solo Esto va Esto tiene futuro Pero no puedo yo solo con esto Si vas a una asamblea Que voy a convocar pronto Y cuando yo diga Que quién quiere ser Secretario General Del Partido Levanta la mano Y entonces yo hice eso Levanté la mano Y gané por unanimidad Y ahí empezó mi carrera política Para entonces ya estaba Más viejo que Marcel Y preparé al partido Para ir a dos o tres elecciones Nos iba más o menos Hasta que se pudo elegir alcalde Cuando preparamos la elección alcalde Fuimos con Doña Lucy Retana Como candidata a alcaldesa Y ganamos Por doscientos votos Y ahí empezó una historia distinta Después el partido decidió Que yo podría ser candidato Y eso fue hace diez años Y esa Pero para entonces Ya yo tenía cuarenta años Es que es come años Cualquiera que lo ve con los colochos Y aquellos antiguos No fui Cree que es más joven Siempre que lo entrevisto Me dicen Pues es un muchachillo No, no, no No, ahora es muchachillo Es más grande No, pero Pero lo interesante De esto Es que Es que yo no fui al kinder De los políticos Ese Donde aprenden A quitarse las cosas Y Apuñalarse Mañas, mañas Mañas, mañas Mañas malas Y eso La gente lo nota Sí, a ganar Haciendo trampas también A ganar A ganar Mandando mensajitos El día de las elecciones A Estos partidos O la gente se firma O recibir dinero De fuentes Que no deberían De meterse en la política En fin Ese tipo de cosas No las aprendimos En Curridabat Siglo XXI No tenemos ninguno De esos kinders Donde Donde se le dice a la gente Que sí Pero no cuándo Que ese es el secreto Que ellos tienen Así es También Muy bien ¿Verdad? Qué horror Qué vergüenza Sí, sí No se dice Pues ahí Aquí No se ve nada No se ve nada Nunca Bueno, usted y yo Opinamos que Canas pero vivimos Nacer a la yunta Y en la yunta Fue un día en que Muchísimos de los casoseños Dijeron Ya no más Hasta aquí Y uno no creía En los partidos Ya no más Y de repente El vecino te hablaba Y que mira Que se está haciendo esto Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro Y así nació la yunta Que si ustedes ven Su Su camiseta Su camiseta Muy linda Por cierto Tiene Tiene La rueda de carreta Porque Escazú Usted ve Escazú Todo el mundo dice Escazú Ahí va Viene pura gente Finolis Y todo Sí vive mucha gente Finolis No tiene nada más Lo que he dicho Pero ahí nos ayuda A estar mejor Pero en Escazú Hay gran cantidad De campesinos De campesinos Que bajan De las montañas Que trabajan En las montañas Y que ayer Estaban ahí Con todo Y carreta Ahí estaban también Así nació la yunta Como un hasta aquí No queremos más De lo mismo Yo creo que todos Los que pertenecemos A la organización Tenemos un padre político Que es don Mario Sancho Todos los que nos hemos Postulado Casi que hemos desfilado Al recibir la bendición De don Mario Sí, sí, sí Es que Don Mario Ha sido un hombre Supremamente Visionario Transparente Honesto Comprometido Con las personas Y creo que Que ese compromiso Que él tiene Con el ser humano Es la heredad Que él nos ha entregado A nosotros Y al que él cree Que va por esa misma Por esa misma ruta Nos echa la bendición Entonces Ve que son Campesinos Desde ahí Nos hemos comprometido Que definitivamente Este Si efectivamente Hubo una revuelta Social y política En Escazú En 1998 Precisamente Como una protesta Hacia la misma Inoperancia Del gobierno central Que por eso Le cuento Que no es una cosa De ahora Que el gobierno central No funciona Ya en 1998 Si hablaba De los cientos De miles De millones Que los políticos Se habían robado A este país Que prácticamente La vida interna Que se poseía Se la habían comido Entre ellos mismos Entonces Todas esas cosas Van dándose a conocer Y claro Que la comunidad En algún momento Tiene que cobrar Conciencia Y cobrarle eso A los políticos Que no están Haciendo la tarea Bueno Aquí se revierte El asunto Ahora La misma comunidad En lugar de sancionar Está premiando La buena gestión Está premiando El que El que vos mencionabas Marcel De los espacios públicos Es que también Los gobiernos locales Tenemos que darle Las condiciones A las personas Para que puedan acceder A los espacios públicos Hacer rampas Iluminarlos bien Ponerlos bonitos Hacerlo al agrado De la vista Que sean seguros Que haya muy buena Iluminación Que hayan elementos Urbanos Que atraigan Al entretenimiento Al esparcimiento A las ganas De estar ahí Bueno Todo esto Son cosas Que se han venido Desarrollando Con el tiempo Y son parte De lo que Don Mario Sancho Siempre nos inculcó Principalmente La mística Tú puedes tener Un equipo de trabajo Que no esté Comprometido Que no tenga Mística Que no tenga Compromiso Fuerte Realmente Con lo que se hace Que quiera Lo que se hace Porque uno De los problemas Que enfrentamos Los seres humanos Y principalmente La parte laboral Es que te pongan A hacer algo Que no te gusta Yo pienso Yo pienso Que para que Las cosas Caminen bien Tiene que Apasionarte El tema Municipal El tema De hablar Con la gente De compartir Y no siempre Es bonito Yo me llevo Cada regañada De cada adulto mayor De cada señora De cada vecino De cada muchacho De colegio Constantemente Por redes sociales En mi despacho Llegan a regañarme Incluso a veces El señal Está un poquito La voz Y todo Pero es que Hay que aprender Y si vos no puedes Vivir con eso Si vos no puedes Escuchar Con respeto A las personas Es muy difícil Que puedas caminar ¿Verdad? Por esa senda De la prosperidad Bueno Nosotros Creímos Mucho En la filosofía De don Mario Sancho Nos inspiramos En ella Y la compartimos Algunos Nos han salido Chuecos Pero ahí se han ido Retirando solitos ¿Verdad? Porque no calzan Ya en el esquema Y hay una cosa Importante Marcel Que yo pienso Que aquí Sus compañeros Pueden ayudar Y contárselo A las comunidades También Cuando se desarrollan Proyectos cantonales Que ocupan ya De más allá Ocupan de la organización Nacional Como las carreteras Como política O sea Cuesta un mundo Porque ellos han sido Muy proactivos en eso Hasta plata Han ofrecido Al CONAVI Al ministerio Ideas Proyectos Se los han puesto Y nada Por eso yo digo Que es importante Hablar un poquito De eso también Para que la comunidad Entienda muchas veces Que hay alcaldes Que no pueden desarrollar Los proyectos Porque el resto Y los cantonales Voy a decir Una barbaridad Pero los cantonales Especialmente ¿Cómo se llama? Castigados Porque ellos no tienen Partido político atrás No tienen diputados No tienen otras fuerzas Que al final Que al final Pueden terminarles Ayudando O estoy equivocada Nada más Para responder Yo no creo Que el gobierno De la república Hubiera podido Desear mejor socio En Curridabat Que nuestros gobiernos Al revés No pasa lo mismo Es así Vos no me has podido Desear peor socio Que el gobierno nacional Que el gobierno nacional Pero eso lo ve la gente Fíjense que en Curridabat Cuando le preguntamos A la gente Si confía en el rumbo Del cantón El 70% Dice que confía Que vamos bien Y cuando les preguntamos Por el rumbo del país El 70% Dice que va mal Que no confía en el país Lo que pasa también El ser socio Del gobierno central Digamos En los partidos tradicionales Que tienen Alcaldías también Son socios Cuando se aproximan Las elecciones Entonces Les dan A las municipalidades Amigas del gobierno central Con fitillos Pero a lo largo Del periodo De desarrollo Igual no les dan nada A sus partidos A sus partidarios Cuando en Liberación Nacional No le dan nada A sus alcaldías Si está el PAC Bueno Vean los resultados Del PAC Por ejemplo En dos años No logró levantar la imagen Más bien Cayeron dramáticamente En materia de alcaldías ¿Por qué? Porque no son socios De nadie No son socios De nadie La inoperancia Que tienen A nivel del gobierno central No les permite A lo largo De los cuatro años Tienen que ser socios De la municipalidad Es exitosa Nosotros nos abrimos Vean Sostenemos la infraestructura Educativa Tenemos soporte De seguridad ciudadana Este Nos involucramos En temas de salud preventiva Gimnasios Máquinas acero Aérea y el aire ¿Cuánta plata Le economizamos? Sí, claro Y todavía Pasan más aceras Doña Amelia Fíjese Para dar un dato concreto Que lo tengo fresco Un tercio Del superávit De la municipalidad De Curridabat Se debe A proyectos Que tenemos Con el gobierno nacional Financiados por nosotros Que no se ejecutan Eso son Eso es un millón De dólares Al año Que no ejecutamos Porque la coordinación Entre burocracias Es una de las cuatro cosas Que hacemos Y es quizás La más complicada Y por eso le digo Marcel Que se prepare Vaya viendo A ver cómo se ubica Porque vea lo que pasa En la práctica Y usted es que tiene Más experiencia Hay dos caminos Hay dos caminos Intentar coordinar Como lo han intentado hacer Y seguir intentando coordinar Que debería ser El camino Hoy en apostar A una descentralización Y una mayor transferencia De competencias Sobre todo en materia Infraestructura En salud y educación Como en otros países Que las municipalidades Terminan encargándose De la materia Sobre todo Infraestructura En educación Salud Y otros programas sociales Y el estado central Más bien Se vuelve un rol De coordinación Para que los programas Se instalen En esa infraestructura Que la municipalidad Que la municipalidad Permite ¿Vos te imaginás Marcel Lo que es Tener una cartera De proyectos Donde hay una red de cuido Un gimnasio Para un barrio marginal Una ciudad deportiva Que es una cartera Que te cuesta Cuatro mil Cinco mil millones De colones Y que no la pudiste Iniciar el año pasado Porque se tena En seis meses No nos ha dado La viabilidad ambiental ¿Tienes imaginación? Lo que es eso O sea Ya tendríamos gente Adultos mayores Nadando En piscinas Chiquillos En los gimnasios Más redes de cuidos Porque duran O sea No logramos En toda la mitad Del año pasado Que nos dieran La viabilidad ambiental Para tirar los carteles De licitación Es increíble Yo he pensado Que ese Vos señalás Marcel Dos posibles caminos O insistir en la coordinación Que es necesario Hacerlo de cualquier modo O O O hacerlo uno Digamos Tratar de De hacerlo uno Yo creo que hay un tercer camino Que todavía no hemos explorado Y es el que a mí me gustaría Explorar estos cuatro años Que es radicalizar A la ciudadanía Es decir En vez de ir en la dirección De buscarnos Entre burócratas Y no se asusten No es tirar piedras Lo que tenemos que hacer Es crear mecanismos En los que la población A través de fideicomisos De obra pública Por ejemplo Participe A través de sociedades públicas De economía mixta Que la misma población Es decir Que la alcaldía Y la ciudadanía Sean los socios Y ojalá No solo a nivel cantonal Sino a nivel regional Por eso a mí me ilusiona Tanto lo que está pasando En el este de la ciudad Porque lo que suceda Vamos a decirlo claramente El 65% de las personas Viven ahorita En zonas urbanas Las que no viven En zonas urbanas De todos modos Tienen un vínculo Con las zonas urbanas Porque tienen un familiar Viviendo en una zona urbana O porque lo que producen Se consume en una zona urbana Lo que pasa En las ciudades Del gran área metropolitana Es determinante Para el país En el próximo siglo En este siglo Quiero decir Entonces Tenemos que experimentar Con diseños de gestión Totalmente innovadores Totalmente innovadores Y que pasa Que la ley La tenemos que presionar Estirarla un poco Para lograr Digamos que las Que el diseño jurídico Que es muy fregado En el país Nos permita hacer eso Pues lo hacemos Nadie está cometiendo Ninguna ilegalidad Nadie está robando nada Estamos nada más Clamando que las cosas cambien Porque sabes que pasa Que este es un país También en el que Nos han enseñado Que cambiar la ley Es más difícil Que cambiar la realidad Que es esa barbaridad Cierto Ese es el principio De Marcel Como la cosa se pone caliente Si alguien dijo Que este era un pueblo Domesticado Es porque Nos iban a enseñar A que cambiar la ley Era más difícil Que cambiar la realidad Que le parece Marcel Ya estamos terminando Nosotros aquí Pero yo quería Que los oyeran a ellos Quiero aclarar Que Johnny Araya Aquí tengo los mensajes Le mandé los mensajes ayer Porque era otro partido cantonal ¿Verdad? Quiero aclarar Que era otro partido cantonal Y que queríamos Que Johnny estuviera aquí No los abrió Supongo que Estuvo en carreras Y no lo vio Pero se lo pusimos ayer Y nos hubiera gustado Que estuviera aquí También conversando Porque de eso se trata De conversar En aras de la transparencia Conózcalos Ve a ver lo que les ha costado Cómo están Qué es Junta Qué es siglo XXI Y qué es este muchacho De gente Que quiere hacer Cosas diferentes Estamos viviendo El futuro La sociedad De los jóvenes Y nosotros Los menos jóvenes Tenemos que ayudar A que ellos Sabran sus caminos No, si ver A mí me encanta Oírlo Si me encanta Oírte Que no va a ser fácil Porque te encontrás Con una sociedad Muy cuadrada Y cuando dice Carajillo Me va a decir a mí Lo que yo tengo que hacer Y ahí ya Acabamos la cosa ¿Me entiende? En vez de decir Uno voy a ver Qué me tiene que decir Mira qué interesante ¿Cuál fue el resultado? Lo logró Le voy a poner más cuidado A la forma que tiene De hacer las cosas Y le voy a dar un consejo Porque a los grandes Que a los que hagan eso Que te voy a dar un consejo Tal vez que ayuden algo Hay que escuchar a todos Usted los escucha Usted los escucha ¿Verdad? Pero sí hay que abrir Una Abrir trocha Difícil ¿Verdad? Pero te siento Lo sentimos bien ¿Verdad? Me gusta ¿De qué signo sos vos? ¿De qué signo sos? ¿Signo de? ¿Del zodiaco? Del zodiaco Capricornio Excelente Es un gran administrador Va a ser un gran administrador Pero habría que Habría que presentárselo A don Mario Sancho A ver si le da la bendición Porque yo siendo De Curridabat Sé por eso también Por don Guillermo Anonso Pero de qué clase de personas Guillermo Anonso Y don Mario Sancho Son los que bendicen Les vamos por un café Entonces con ellos Sí, sí Amigos y amigas Ojalá que les haya sido De provecho a ustedes Porque es una forma De comenzar Este proyecto Esta nueva etapa Del proyecto Es una nueva forma También de que Las comunidades Vayan viendo Que sí se puede Cuando tal vez Tenemos a todo Un equipo trabajando En la comunidad Ellos dijeron A nosotros A ninguno nos interesa Hacer carrera Política más allá Que ser alcalde Y mejorar mi comunidad Y eso ya es importante Porque entre otras cosas Aunque quisiera No puedo Porque es un partido Cantor Entonces me iría a trabajar En otro Y eso es cierto Yo les deseo Mucha suerte Gracias Abierta la puerta Tenemos que hablar Tenemos que hablar De proyectos Él tiene unos bonitos Que eso de Setena Ojalá que se pudiera Para que pudiera Hacer ese gran proyecto Don Arnoldo Nosotros tenemos La esperanza Que en este primer trimestre Ya una vez que salimos De todo este enredo político Porque tampoco sabemos Si hay una mano oscura Ahí también En la parte política Que nos quieren bajar el piso Y no poder iniciar Proyectos importantes Busquemos la mano oscura Entonces La vez pasada Usted me ayudó Con una visita suya Ante el Ministerio De Obras Públicas Y Transportes Para que pudiéramos ampliar El puente de Guachipilín El frente de Cerro Alto Bueno Nada es raro Que nos toque ir a Setena Yo voy a decir Voy a todo lado Yo voy a todas partes Porque como periodista Soy actuario de la realidad Para ver Qué es lo que está pasando Qué compromisos se logran Y luego ver Si se cumplen Y entonces A cualquier comunidad Y la presión ciudadana De ahí viene el incentivo Es decir En la burocracia No hay incentivos Para cambiar Y Marcel Igual a usted De verdad Usted es un joven Lo felicito Lo siento maduro Me gusta Y me gusta Que haya pensado En esas cosas nuevas Que piense en el ser humano Antes que todo Eso es lo más importante Eso es lo más importante Así que igual Que va a la orden Manténganos informados Del primer gran proyecto Que vaya a ser Venimos y lo contamos A Costa Rica Está bien, perfecto La estaremos llevando De acuerdo Muchas suerte Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.